Los seres humanos podrían probablemente vivir hasta los 130 años o mucho más. Esta es la nueva teoría de un grupo de científicos tras una investigación hecha pública en la revista Royal Society Open Science, en la que habla de personas supercentenarias de 100 años o más y semisupercentenarias de 5 años o más. De esta manera indica que el límite etario del ser humano puede alargarse hasta los 150 años o que incluso no hay una edad límite. De acuerdo con la investigación, si bien el riesgo de muerte generalmente crece con la edad, los datos recopilados indican que se mantiene en un 50-50 la posibilidad de vivir o fallecer. El estudio se basa en una base de datos recién publicada por la Base de Datos Internacional de Longevidad, que cubre más de 1.100 supercentenarios de 13 países y otra de Italia con información de todas las personas del país con 105 años o más entre el 2009 y 2015. Actualmente, la persona de mayoridad verificada en el mundo es la japonesa Keita Naka, con 118 años. El estudio confirma una obra de referencia publicada...